La consulta del Partido Socialista a sus militantes sobre el acuerdo de gobierno de coalición con Unidas Podemos ha desvelado el apoyo de una amplia mayoría de los socialistas. Concretamente, un 92% ha respondido de manera afirmativa en una votación que ha contado con una participación del 63,01%, con 103.718 votos emitidos. En Ceuta, 293 militantes estaban llamados a las urnas. Con estos resultados, se ratifica el apoyo de las bases socialistas al preacuerdo del PSOE con Unidas Podemos. Todavía queda por conocer la respuesta de los inscritos de Unidas Podemos. En su caso, la consulta, completamente telemática, continuará abierta hasta las 10 de la mañana del miércoles 27 de noviembre.